Hola Soy Marina I would love to see you in my concert in London In Rich Mix ¿Qué cuándo? El 11 de abril Venga, dale, pasa que te va a gustar Y si te vuelves loca pa' la calle y échate a bailar Mira, venga, pasa y dime que te va a gustar Mira que te echo los perros y lo bailas y lo bailo yo O mejor lo bailas tú ¡Vámonos!